¿Cómo lo hiciste? Bien. Bien, muy bien, me alegro mucho. Desde que nació mi hija, no he parado de luchar por ella. Tienes dos opciones, o amargarte toda la vida, o luchar por sacarla adelante. Y nosotros decidimos sacarla adelante. Soy Elena, amor de madre. Elena, madre, coraje, con una fortaleza que no tiene límites. Hace 35 años nació una de sus hijas, Mónica, con diversidad funcional. Juntas hacen un buen equipo. Somos unas campeonas. Bien. Nosotros dos tenemos mucha fuerza porque somos una familia de luchadoras. Nuestros niños nos han dado fuerza para seguir luchando. De ellos hemos aprendido muchísimo. Una familia de valientes y un orgullo de madre y de hijas. ¡Somos una familia de campeones! A ver, Mónica, tu cortadito del desayuno para ir al cole. Venga, tómatelo. ¿Quieres la magdalena? No. ¿No la quieres? No. Entonces la guardamos y te la llevamos en la mochila en el cole y te la comes allí. Y te la comes en el cole. Vale, muy bien. Mónica es un torbellino. Un no parar en todo el día. No hay quien le siga el ritmo. Pero es buena. Es una niña muy buena, muy tranquila, muy cariñosa. Pero no para. Ella no para. Como decimos aquí, un culo inquieto. Mónica. Venga, vamos a prepararnos para ir a... ¿Dónde vas a ir ahora? Al cole. Al cole. Venga, siéntate ahí un rato. Y ahora ya a buscar la mochila para la guagua. Venga, yo voy a prepararle las cosas de la mochila, ¿vale? Ahora te las traigo. La magdalena te la pongo en la mochila para luego, ¿vale? Tienes dos hijas. Dos hijas, sí. Mónica y Rebeca. Y un nieto que se llama Hitor. Mónica tiene una alteración cromosómica. Tiene un trocito de un cromosoma añadido a otro. Y eso es lo que le provoca el retraso madurativo que tiene. Cuando ella nació, pues había muchas cosas que no hacía. Que un bebé normal la suele hacer bien y ella pues no las hacía. No levantaba la cabeza. Le costaba mucho fijar la mirada. Entonces le hicieron una serie de pruebas y entre ellas salió una alteración cromosómica. Fue un embarazo normal, un parto normal. Y no, en realidad no supimos nada hasta que ella nació. Me considero una madre coraje. Porque desde que nació mi hija no he parado de luchar por ella. Tienes dos opciones. O amargarte toda la vida o luchar por sacarla adelante. Y nosotros decidimos sacarla adelante. Sacar adelante, luchar por ella y aquí la tenemos. El pronóstico no era muy bueno. Paso a la adolescencia y mira, ella tiene 35 años. Y soy abuela, por supuesto. También tengo un nietito por el que estoy luchando para que salga adelante igual que ella. Surgió la experiencia de poderme presentar a un certamen de belleza. Normalmente suele ser para mujeres que son madres. No han podido disfrutar en su vida, como ha sido mi caso. Porque me he tenido que dedicar mucho a mi hija. Pues darles un poco la oportunidad de poder vivir una experiencia. Como un respiro. Un respiro que era algo para mí. Moniquilla, la mochila. Venga, para el cole. Venga, vamos. Llévatela. Yo te llevo la mochila y tú te llevas la... Mascarilla. Venga. Un besito, mamá. Que te vas al cole. Un besito. Bueno, ¿y cómo se conocieron? Estaba estudiando en el instituto. Yo estaba en la facultad. Y así surgió todo. Hace de eso, pues, casi 45 años, más o menos. Coge tus cosas. Que nos vamos. Venga. Al cole. Vamos. Buenos días, Moni. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Cómo ha ido, Elena? Bien. Mira, ven, déjale la mochila. Tienes que poner las cositas en su sitio. Sacamos el desayuno, lo ponemos en la cesta. Hola, Ale. ¿Lo sacamos? Hola, Ale. Buenos días. Venga, la foto con Marco. Así la foto. Anda, la foto con Marco. Yo soy presidenta de la Asociación de Padres y Madres. Desde que Mónica entró en el centro, vi las necesidades que había y que hacía falta, pues, que los padres nos involucráramos también. Bien. Entonces, me metí en la Asociación de Padres, primero en el colegio, después la niña pasó aquí al centro de atención diurna, que no estaba creado en su momento, porque en el colegio los chicos están hasta los 21 años. Después de los 21 años, tienen que buscarse la vida para poder continuar. Bueno, me voy al despacho y luego vengo a recogerla. Muy bien. Nosotros estamos aquí con una actividad y luego ya me la llevo a la casita. Perfecto. Muy bien. Bueno, adiós. Adiós, Moni. Hasta luego. Luego vengo a buscarte. Esta actividad es una actividad sensorial y que para ellos les viene muy bien para estimular toda el área táctil. Y la verdad que disfrutan mucho con esta actividad. Soy madre, tengo un niño de 8 años y la verdad que si para mí es complicado compaginar la vida laboral con llevar al niño al cole, me imagino para Elena, así con una chica con diversidad, también tiene que ser bastante difícil. Buenos días. Hola, Elena. ¿Qué tal? Hola, Pedro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien, aquí haciendo documentos para presentar a la Asamblea General que hay que presentar el próximo día. La infancia de Mónica ha sido feliz porque siempre hemos querido que ella sea feliz, pero siempre ha sido entre terapeutas y con un montón de médicos, revisiones y demás. Pero es una dedicación continua. El momento más duro para mí fue una intervención quirúrgica que hubo que hacerle de columna, que se distribuía en dos fases y entre una fase y la otra cogió una neumonía y estuvo a punto de fallecer. Entonces nos reunieron a toda la familia para que nos despidiéramos de la niña, pero la niña remontó. Afortunadamente remontó, pero fue una época muy mala y muy dura, muy dura. Pero afortunadamente ella tiene mucha fortaleza, mucha capacidad y mucho cariño y yo creo que eso le animó a ella a salir adelante. Rebeca no es mi hija, Rebeca es mi hermana, mi amiga, mi confidente, mi todo. Ahora que ella ha sido madre, pues la relación es mucho más fluida. El niño de Rebeca tuvo una serie de problemitas al nacer. Nació prematuro y sí necesita unos cuidados más especiales. Nosotros tenemos mucha fuerza porque somos una familia de luchadoras. Nuestros niños nos han dado fuerza para seguir luchando. De ellos hemos aprendido muchísimo. Hola Rebeca, te veo luego en el parque. Venga, besito, chao. Hola mami, pues te ve ahora, déjame comprar algo de fruta para llevarla al parque. Cojo al niño y nos vemos allí, ¿vale? Un besito, chao. Mi madre es una persona muy importante en nuestra vida y es un pilar muy fundamental en ella. Tenemos una relación muy estrecha, es como si fuéramos hermanas. Y nosotras pues nada, hacemos muchas cosas en común. Vamos a la playa, vamos de tienda, hacemos muchos planes en familia. La verdad que mi madre me apoya mucho. Gracias a ella pues puedo hacer yo mi día a día. Poder trabajar, poder también relacionarme en plan de salir. Y hacer varias actividades diarias porque gracias a ella es la que se encarga del niño cuando yo estoy trabajando. La verdad que tanto como Moni como mi hijo pues es lo mejor que nos ha pasado. Mira Moni, remángate, quítate la mascarilla y me la das. Muy bien, gracias. Ábrelo, saca tus cosas. Vamos a mojarlo. ¿Cómo lo mojas tú? Ponemos un poco solo. Toma cariño, toma. Es muy importante que se puedan hacer estas actividades aquí con ellos porque damos un apoyo bastante importante a la familia. Hay que darle especial importancia a todas las madres de los usuarios porque tienen que hacer siempre un doble trabajo, un sobreesfuerzo tanto en su vida como estar con los chicos y enseñarlos ya que necesitan una atención permanente y un cuidado y tienen que estar en continuo aprendizaje. Vámonos Mónica que ya hemos terminado. Hola Elena. Hola, ¿cómo ha ido hoy? Bien, ya hemos estado haciendo todas las actividades y hemos terminado con el cepillado de dientes. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Bien, muy bien, me alegro mucho. Bueno, pues nada, yo ya os dejo, ¿vale? Las dejo y nos vemos otro día. Hasta mañana. Muy bien, Mónica. No, no. No. Vamos. A Marco. Vamos, claro, para que te despidas de Marco. Claro, vamos. Ay, ¿quién viene? Vamos. Mira, mira, mira quién está allí. Hola, mi niño. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal? Un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en el cole? Mira, traje fruta. Traje una manzana. Bueno, un par de ellas, mandarinas y plátano. Ven, vamos a dejar las cositas aquí, para que comas las frutitas. Madre mía, mamá, todo lo que tengo que agradecer a ti, porque sin ti yo no sé qué haría con el niño y con todo. Y yo a ti, ¿qué haría yo sin ti? ¿Y sin ti? Y sin ti, petardilla. No. Sí. En.